Y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Una acción determinada, personalmente, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz. El ejército mexicano ha referendado su compromiso con el Estado de Derecho para esclarecer los hechos ocurridos en el municipio de Tatlaya, Estado de México. Condenamos de manera categórica cualquier intervención que se tenga en la vida privada de quienes son activistas y de cualquier persona. Y que todos los días arriesgan la vida misma para defender la soberanía nacional, para velar por la seguridad interior. Gracias por ver el video.